Hola Hoy mientras hacemos render vamos a aprender como Recomponernos en 10 minutos O al menos vamos a comprobar si el mito es cierto Billy, tu sabías que si uno se toma un café y duerme 10 minutos Uno se levanta como si hubiera dormido mucho No Entonces dicen por ahí que si uno se toma un café y duerme 10 minutos Se levanta con mucha energía Vamos a probar a ver si es verdad Podemos ver que no me pude dormir ahora no me va a poder dormir y me siento medio cansado y medio despierto ¿Cómo ves? Gracias al Cool Café Gracias por venir a Rendortime Y buen fin de semana Mmm wow huele a tinto delicioso Mmmmm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!